Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Leiva, soy médico ex pasante de la CESIS y actualmente soy académica de la Unidad de Integración e Innovación Clínico-Pedagógica. Esta unidad está encabezada por el doctor Guillermo Guaquida. En este momento me encuentro a cargo de todos los médicos pasantes de la Secretaría. Por lo anterior, daremos paso al video de la presentación del programa de pasantía realizada por nuestra médico pasante, Pamela Luna. ¿Y me pueden indicar si se escucha el video, por favor? El servicio social en la CESIS. Antes de comenzar, tenemos que saber lo que significa CESIS. ¿Qué es la CESIS? Por sus siglas, Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social. Como está definido en su nombre, las principales funciones de dicha Secretaría giran en torno a los ciclos clínicos del programa académico de la Facultad de Medicina. La CESIS está encabezada por la doctora Anelena Limón Rojas, cuyo cargo corresponde a la jefatura de la Secretaría. Como se puede ver en esta imagen, la CESIS se conforma por diversas áreas y departamentos, por lo que se cuenta con una gran variedad de profesionistas que van desde médicos, pedagogos, ingenieros, hasta psicólogos y personal administrativo. Sin embargo, solamente en ocho áreas o departamentos se oferta el servicio social. A continuación, desglosaremos cada una de ellas sin orden de importancia, ya que todas aportan funciones esenciales para la formación de los futuros médicos del país. En general, cada departamento cuenta con un líder y un equipo conformado por académicos, apoyo administrativo y uno o más médicos pasantes. Al terminar de dar la presentación de cada departamento, se incluirá una narración respecto a las actividades realizadas y experiencia personal de algunos médicos pasantes de la promoción 2022. Tercer año, departamento encargado de quinto, sexto y séptimo semestre, coloquialmente conocido como tercerito y tercerote, encabezado por la doctora Mireia Vázquez Rivera. Pues principalmente es recepción de correos de las tres cuentas que tenemos dentro del departamento. También es todos los días como una reunión de trabajo en la cual comento estos correos que llegan al departamento y me dicen cómo contestarlos. De igual manera, es contacto con los alumnos o con los profesores si tienen alguna duda, inconveniente o quejas respecto al seguimiento de sus materias. Todos los meses se hace una reunión con los alumnos, con los representantes de quinto o de sexto semestre, al igual que con los profesores de sede. En estos casos se realiza una minuta y se van organizando el chat o haciendo los comentarios pertinentes de la reunión. También se realizan oficios a petición de los profesores de recertificación o de apoyo como docentes. Y más o menos hace como unos tres meses se volvió a retomar las actividades presenciales. Entonces, estas actividades de reuniones ya son en el Centro de Convenciones de Luna o en Vivero Alto. El llenado de las calificaciones para quinto sería una vez, para sexto dos veces. Es tener todas las calificaciones e irlas subiendo al CIAE. Esas son la mayor parte, como el grueso del departamento. Pues bastante positiva porque hay bastante disponibilidad. Me apoyaron con el proceso de el estudio para presentar el ENARM. También los horarios, pues, es una parte bastante amigable. El ambiente, porque es algo diferente a lo que veía en la clínica. Más relaciones interpersonales, más comunicaciones. Entonces, eso también es un punto extra que creo que no todos, o al menos yo no podía... Bueno, fui mejorando. Y la CESIS me dio como las herramientas. Cuarto año, encabezado por el doctor Enrique Romero Romero. Básicamente, vemos bases de datos. En dichas bases de datos, tenemos un control de los alumnos de cada grupo, de cada sede hospitalaria, al igual que de los profesores. Tenemos reuniones cada mes con los mencionados, viendo los planteamientos y las problemáticas que surgen en cada sede hospitalaria. También realizamos cursos que nosotros programamos a nuestros tiempos con valor curricular. También lo que hago es acudir a ciertas sedes para ver los planteamientos más específicos o que lo requieren ciertos profesores de enseñanza o algunos profesores de sede. También lo que realizo son reportes de manera mensual, atendiendo todas estas situaciones que se presentaron a lo largo de las semanas y darle soluciones de manera más adecuada. La verdad es que es un... Me ha encantado el servicio social dentro de la CSIS. He tenido la oportunidad de desenvolverme como médico y como siendo miembro de esta secretaría, ya que los profesores te hacen parte de él. No es como que nos omitan. En este caso, ah, ¿eres pasante? No, eres miembro de esta secretaría y todos colaboramos unos con otros. Nos dan flexibilidad. En este caso, yo presenté ENAR, algún aspecto médico. También hubo flexibilidad de parte del departamento, de todos. Y la verdad es que es una mente muy padre. Internado médico, encabezado por la doctora María Teresa Rojas Hernández. En el departamento de internado médico, el trabajo es administrativo. A grandes rasgos se manejan diversas bases de datos que contienen información acerca de los alumnos de la generación. Por ejemplo, se asigna la rotación del examen teórico bimestral que va a presentar el alumno. Se reciben calificaciones teóricas y prácticas para poder formar concentrados bimestrales, las cuales posteriormente se publican. Se realizan rúbricas de evaluación personalizadas de cada alumno, las cuales son enviadas a los profesores sede para que estos puedan ser evaluados. También se asisten a reuniones tanto de representantes de grupo, de coordinadores de internado y para la actualización de los programas académicos. De todas estas, se realizan las minutas y también se tiene participación en la aplicación del examen teórico bimestral en el centro automatizado de Tlatelolco y en el evento de inscripción e internado médico que se realiza en el mes de diciembre. En cuanto a mi experiencia personal, esta ha sido buena ya que pude conocer cómo es un mundo laboral en el ámbito administrativo. Aprendí a organizar mi tiempo y también desarrollé un compromiso y una disciplina conmigo misma y con mi trabajo. Servicio social encabezado por el maestro Ricardo Octavio Morales Carmona. En la coordinación de servicio social nos encargamos de estar al pendiente de todos los pasantes en las diferentes modalidades, vinculación, urbanos, rurales, investigación, etc. En cuanto a su pasantía, si es que tienen alguna observación, ayudarlos y hacer un seguimiento. Así como la invitación a todos los médicos pasantes a la participación de un examen que se elabora en Tlatelolco que se llama Logra tu meta. Otra de las actividades que tengo es ayudar en el foro de servicio social justamente para que haya una mejor difusión e información que no nos quedemos con dudas al momento de poder elegir algún programa. Y otra de las actividades que también ayudo es en la distribución de los libros fundamentales. Otra de las actividades es ayudar en la elaboración de formatos cuando estos libros llegan a ser liberados para que pueda todo surgir de manera legal y pueda quedarse a cargo de la facultad. Creo que el ambiente laboral es bueno. Aquí me han tratado muy bien y creo que algo que podemos aprovechar son las oportunidades académicas como por ejemplo los cursos, diplomados o talleres que se nos llegan a brindar. Sí lo recomiendo y solo tener en cuenta que aquí no se hacen actividades clínicas. Supervisión académica. Departamento encargado de la supervisión de las sedes clínicas para la correcta aplicación de los temarios de los respectivos programas académicos, enlace y recepción de asuntos académicos o de otra índole como problemas de evaluación, violencia de género, etc. Además de la promoción y aplicación del Pride, programa de recuperación académica y titulación. Encabezado por el doctor Enrique Alfonso Gómez Sánchez. Bueno, dentro de las actividades está el enlace con las sedes tanto de Ciudad de México como las sedes foráneas. En particular con las sedes de internado médico para vigilar el cumplimiento de los programas académicos de situaciones especiales como acoso, depresión o ansiedad con los alumnos, relaciones interpersonales. El principal vínculo o función es poder establecer ese acercamiento con los doctores y mediar el acuerdo para mejorar las situaciones. En lo personal es una experiencia muy grata e interesante pasar de ser alumno a formar parte del personal académico ya que tiene uno un acercamiento hacia problemas o situaciones y la perspectiva o la mentalidad acerca de ellos cambia. Me agrada mucho el acercamiento y poder sentir que apoyo un poco a mis compañeros. En lo particular el departamento de supervisión es un área muy tranquila muy agradable ya que los jefes el doctor Enrique Gómez y la doctora Pati Vidal se preocupan mucho con su personal. También el ambiente en la CESIS es agradable. Creo que se preocupan un poco por nosotros y no nos ven únicamente como pasantes sino como personas que también tienen problemas y necesidades y también capacidades y potenciales para poder crecer. Integración e innovación clínico-pedagógica unidad cuya función principal es el puente de comunicación con los demás departamentos unidades y coordinaciones de la CESIS. También es partícipe en la actualización curricular vinculación con sedes clínicas elaboración de convenios investigación académica y coordina a los médicos pasantes de la CESIS encabezado por el doctor Guillermo Guaquida. Considero que las actividades que realizo en mi unidad son muy variadas. He sido partícipe en programas de actualización curricular. Soy la representante de los médicos pasantes de la CESIS por lo que sirvo como fuente de comunicación entre ellos y con las autoridades correspondientes. De igual forma he apoyado en la coordinación de actividades de los mismos. Llegué a participar en una investigación cualitativa conformada por grupos focales de estudiantes de ciclos clínicos durante la pandemia por COVID-19. Mi trabajo en sí está en función de las actividades o proyectos en los que se inmerce la unidad por lo que estoy en cambios constantes así como mis demás compañeros realizo minutas capturo evidencias de reuniones o acontecimientos de importancia y realizo bases de datos. En ocasiones he apoyado en la elaboración de convenios de colaboración con las diversas instituciones de salud que forman parte de las sedes clínicas y de igual manera he asistido a las sedes clínicas de forma presencial para poder entregar equipo electrónico como proyectores y para crear vinculación con los médicos para la creación de proyectos académicos futuros. La verdad es que me ha regalado más de lo que pude haber esperado. Algo que rescato mucho es la paz mental y física que me llegó a dar después del internado. Realmente la carga laboral pues no es la misma que estar en un hospital y me ayudó a tener otra perspectiva que no solamente es el hospital sino que también hay oportunidades laborales en otros lados y yo creo que para una persona que todavía no está bien decidida entre hacer una residencia o no o quizá hacer algo más de su vida creo que esta es una muy buena oportunidad para poder pues decidirlo. En mi caso pues yo me di cuenta que extrañaba el hospital pero la verdad es que pues durante todo este tiempo me ayudó a reflexionar y yo creo que esto no lo hubiera podido haber hecho en alguna otra sede. Las relaciones interpersonales que logré formar no solamente convivo con compañeros de trabajo sino que convivo con amigos, amigas y yo creo que eso hace más ameno el hecho de pues hacer tu pasantía en un lugar, ¿no? Y pues por último creo que me voy a llevar recuerdos muy gratos que estoy segura que voy a extrañar bastante lo cual hace que mi experiencia haya sido bastante satisfactoria. Evaluación Departamento encargado de coordinar, planear, diseñar y aplicar instrumentos de evaluación y aprendizaje conforme a los programas académicos encabezado por la licenciada Guadalupe Gómez Budiño y el doctor Abel Delgado Fernández. Mis actividades ahí son revisar casos clínicos como me encargo más de lo de internado médico que ayudo a integrar los exámenes bimestrales el ordinario y el extraordinario. Posteriormente la logística de dichos exámenes y la aplicación en Tlatelolco. Ya que están los exámenes bueno, los resultados yo trabajo con las bases de datos con estos resultados hacemos la psicometría de los exámenes con un software que se llama Iteman. Con base en eso pues podemos ajustar los casos clínicos para que se utilicen posteriormente y tengan una mejor confiabilidad. Soy la encargada de hacer las presentaciones con los resultados de los exámenes bimestrales para presentarlos a los coordinadores de cada sede hospitalaria. Como estoy revisando constantemente casos clínicos reviso la bibliografía básica entonces sigo en contacto con información relacionada a la carrera. Pues bueno o sea considero que se preocupan por nosotros o sea se preocupan también cuando estuvimos en el proceso de LENAR se preocupaban porque tuvimos tiempo de estudiar. Unidad de capacitación y vinculación docente encargada de actualizar profesionalizar y dignificar la práctica docente a través de cursos taller en modalidad a distancia que permita a los profesores promover en los estudiantes el logro de competencias de acuerdo al plan de estudios vigente. Encabezado por la doctora Karen Mendoza. Soy tutora de uno de los cursos para esto previamente lo tomé y recibí una capacitación por parte de la doctora Mendoza y la doctora Alcázar entonces pues actualmente tengo profesores a mi cargo en los que pues les imparto el curso y eso me ayuda también a mi formación docente y pues con valor curricular. También soy, bueno ayudo a otros departamentos por ejemplo a internado médico con las reuniones de representantes de grupo con coordinadores de sedes. Otra tarea que esa es permanente es la elaboración de infografías que se suben a la página de Facebook de Estesis se suben todos los días a las 8 no sé, bueno no hago para fines de semana días festivos ni vacaciones nada más son como pues días hábiles y pues esto me ayudó también a repasar los temas para el Enarm porque los hacía dependiendo de cómo iba mi tema y pues también la asistencia a algunos eventos como fueron la inauguración en la Feria del Libro y algunas otras cuestiones y reuniones con algunos profesores y también participo en la elaboración de constancias con la doctora Alcázar. Respecto a Leonardo también al principio cuando yo tomé mi curso el departamento me dio facilidades para poder asistir a él y específicamente en mi departamento pues la convivencia que tenemos siempre pues las doctoras son muy respetuosas nunca he tenido ningún problema con ellas y pues creo que es un buen lugar para hacer el servicio social. Aspectos de importancia como ya escuchamos nos podemos percatar en actividades individuales y compartidas por nuestros médicos pasantes sin embargo las funciones principales son académico-administrativas de docencia evaluación supervisión vinculación e investigación si estás considerando la ASESIS como opción debes de tomar en cuenta que los médicos pasantes tienen actividades generales y obligatorias entre ellas están diplomado en educación para obtenerlo debemos realizar mínimo cuatro cursos del programa maestro de capacitación docente sesiones clínico-académicas actualmente se imparten los días martes de 8 a 9 y los viernes de 11 a 12 participación de eventos de la facultad como asistir a la aplicación de exámenes departamentales en Tlatelolco feria de libro acto público internado médico etcétera apoyo para realizar protocolo de investigación este no es una actividad obligatoria sin embargo los médicos pasantes que han estado dispuestos a realizarlo se les ha brindado el apoyo necesario algo más a considerar son los días y horario de prestación del servicio social actualmente estamos asistiendo de manera presencial a las oficinas de la ASESIS ubicadas en el tercer piso del edificio B de lunes a viernes de 8 a 15 horas recordando que debemos cumplir con un mínimo de 7 horas de servicio y contar con disponibilidad de horario en caso de actividades extraordinarias en cuanto a las vacaciones y días de azueto nos regimos en base al calendario escolar de la UNAM por lo que no elegimos nuestras vacaciones finalmente les dejamos un pequeño video del interior de la ASESIS para que vayan siendo espectadores de su futura casa ¡Suscríbete! 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 Bueno, este fue el programa este fue el programa esperamos haya sido útil y de su agrado y con gusto contestaremos si hay dudas algunas preguntas Muchas gracias se abre la mesa para preguntas por parte de los asistentes a la reunión Perdón maestro no nos se nos fue tantito el internet entonces no escuchamos Sí, está bien Beatriz Mercado García quiere hacer una pregunta si es tan amable de activar su micrófono y y hacerla Buenos días disculpe ¿qué requisitos tenemos que llevar para solicitar pues la plaza en esta sede? Hola Pibes primero el servicio social va a publicar las plazas y cuáles son los requisitos para poder entrar ustedes tienen que registrarse con anterioridad ya después de esta solicitud nosotros les vamos a hacer una entrevista esta entrevista va a ser en enero y posteriormente a la publicación de los resultados del examen profesional se dirá quiénes son quiénes son aceptados y quiénes no están aceptados dentro de la plaza de esta de la CESIS y ese sería como a grandes rasgos el proceso pero sí tienen que aplicar con anterioridad Esta semana saldrá publicada la convocatoria para que se preregistren en programas universitarios y vinculación así que estén pendientes de la publicación de la coordinación del servicio social para tal efecto de la ciudad y vinculación